Salta en el sueño, no me mereces por abandonar En el tren, en el cielo, no quiero una sola Porque en Venezuela, en el sueño En el sueño, en el sueño, en el sueño En el sueño, en el sueño, en el sueño En el sueño, en el sueño, en el sueño 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 ¡Gracias! ¡Gracias!